Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, tenía una guarida de operaciones en la Ciudad de México. Era el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, inaugurado en 2009 y desde donde se monitoreaban hasta 600 puntos del territorio nacional. Demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular. Esta mañana el centro fue cede para la conferencia del presidente López Obrador. Se reveló la existencia de un túnel de 400 metros que conectaba la oficina del exsecretario con el llamado búnker, donde se pretendían hacer labores de inteligencia en la llamada guerra contra el narco. Basado en la serie policiaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. Fue uno de los proyectos más onerosos del gobierno pasado y de acuerdo con López Obrador, una fachada de García Luna en la lucha contra los cárteles de la droga. Este es el vestíbulo que conecta con el búnker subterráneo en donde operaba la extinta Policía Federal. Todo este plantel de seguridad representó una inversión de 170 millones de dólares. García Luna operaba en el búnker, ahora preso por nexos criminales. Imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado. Esta mañana se reveló el esquema de empresas que operaba García Luna. Ahora este es el centro de operación de la Guardia Nacional. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.